Eh, voy a amarte, después de eso yo me voy a amarte, hasta amarte Yo sé que te gustan los diamantes brillantes Voy a robarme un par de esos, no me importa si mañana yo caigo preso Y voy a amarte, después de eso yo me voy a amarte El tema que sale al principio, quiero que me le den apoyo Son artistas emergentes de México, vayan allá y denmele un comentario Que ustedes van de parte de Félix Petrolo y denmele like y suscríbase y todo eso Vamos a reaccionar a Epidemic 77 Amarela se llama el tema Yo reaccioné, vamos a seguir adelante se lo digo, eso vamos a ver que lo que todo dice Epidemic 78 La próxima vez que vamos a jugar con el 2015 yo voy a hurmar y yo te voy hacer respetar los Amarela Y nunca mas, nunca mas de eso te acabo en el caso de tu Amarelo Ahmmm, bueno escuchamos el intro aquí, vemos una gente hablando a la vez abajo me parece Epidemia, que si yo que, uno no se que Producido por 7-7, la cámara por Narcid, la letra por Kenan y Epidemia Ok, fue compuesto por la persona Suena bien Portugués Ok, antes de continuar Veamos una persona abajo Hablando como portugués Aquí en el video dice BR Al final como el país, Brasil Parece que son de Brasil o no se Déjenme en los comentarios si son brasileños Si él es brasileño o no Es decir, desconozco totalmente Epidemia77 Realmente me lo pidieron porque tengo una reacción En mi canal de 7-0, que son dominicanos Hay dos de ellos que conozco Y debajo me dejaron muchísimo Comentario que reaccione Amarela, pero mucho comentario E incluso me parece que Epidemic es Gamer Porque eso de 7-0 Ellos son gamer Y lo reaccioné a gamer Y creo que todo lo que me pidió abajo También son de una comunidad Gamer que me pidieron que reaccionara Amarela, que tienen que si yo 78 millones Hasta eso me dejaron en los comentarios Así que vamos a arrancar Vamos a ver que tal Me pone la mira en el pecho Él es brasileño Sí o no Déjenme en los comentarios Para saber Así que vamos allá Amarela, que me gusta cuando cambia la voz en alta suena durísimo ahí, pero no sé ok, obviamente no es artista ya eso me convencí, yo sé tiene que ser un youtuber un gamer, una vaina de esas, hizo un tema así, rándol y parece que se le pegó, me encanta cuando cambia la voz y lo otro está como en mueca, en chiste en chelcha y en vaina, ok, vamos a darle ya voy entendiendo la vaina, vamos ok, aquí me cambio como a portugués ahora me tiene totalmente confundido, ustedes me lo dejan en los comentarios, a ver que tal el instrumental está tremendo señores el instrumental, ya vemos que él está rapeando a nivel de de eso de gamer, como dije anteriormente vamos a darle, pero estoy esperando el coro otra vez, eso es lo que estoy esperando, el coro esta vaina, ok, sí, está rapeando pero el coro está demasiado pasado, vamos allá ok, me imagino que como tal hay dos composiciones desea dos compositores adelante, puede ser que uno sea brasileño puede ser que otro sea más latinoamericano y lo compusieron junto lo estoy entendiendo así ya, eh duro tremendo, vamos allá hay un rojo en la face y me quiso tumbar pero me la esquive y me puse a rushear y se la levanté y de rojo la cara ella le manché a mano ok, viene el coro por ahí, entonces y eso me quiso que si yo que seguro en los videojuegos manchan la cara así esta parte como que no sé le voy a dar para atrás para escuchar el coro heavy, eh vamos allá lo voy a poner hasta la parte donde le ensucian la cara o le manchan la cara como dice él vamos allá oye amarela 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 ok, cerró como un loco ahí jajajaja señores antes de antes que todo déjenme en los comentarios qué significa o qué relación tiene la palabra amarela 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 qué significa eso o qué relación tiene me imagino que es algo que tiene que ver con el videojuego digo yo pero nada señores déjenme en los comentarios para yo orientarme porque estoy es algo como nuevo para mí que acabo de ver esto nada señores este es mi video reacción yo voy por el nombre de Félix Petróleo ese video lo voy a dejar en mi descripción al igual que en mis redes sociales por si me quieren seguir por ahí así que déjenme todo lo que le dije para orientarme más con respecto a a Epidemic 77 así que ya ustedes saben voy por el nombre de Félix Petróleo AFP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!